La murciana Silvia Ferrer representará a España en la Copa del Mundo de Fotografía. El evento, uno de los más importantes del sector, reunirá en Roma a fotógrafos de 43 países y en él competirán más de 700 imágenes. Silvia coge una vez más a su mejor amiga, la más fiel desde hace ya 15 años, y comienza a crear. Aunque confiesa, también lo hace sin ella. Puedo pasar la vida haciendo fotos sin tener la cámara delante. Yo voy por la calle y yo voy viendo fotos en determinados sitios, una luz que entra por aquí, una perspectiva que te encuentras por la calle, una tirada de farolas, no sé. Su pasión, las bodas... En este trabajo se viven muchos momentos muy especiales de mucha gente y tienes la posibilidad de compartirlos con ellos. Aunque la foto con la que representará España en el World Photographic Cup es muy distinta. Todo el caos que hay en ese momento en un paritorio con toda la gente alrededor, todas las manos del ginecólogo, el enfermero, el padre que está ahí, la madre con esa cara así como de, no me lo puedo creer, y luego ya la paz del bebé. Caos y paz, dos sensaciones inmortalizadas por Silvia que la llevan a la Copa del Mundo de Fotografía donde se presentarán 43 países y donde pelearán 700 imágenes. Luego a partir de ahora tienen que salir las nominadas de cada país, que son las que compiten por la Copa final. La Copa se entrega el 23 de marzo en Roma. Confiesa no creerse aún estar en la Liga Española de la Fotografía. Hay gente importante, que incluso ha sido profesor mío, de haber hecho cursos con esa persona y decir, jolín, es que ahora estoy a ese nivel. Y quién sabe si estamos ante la primera murciana en conseguir este gran reconocimiento, por si acaso nosotros nos dejamos creer por su objetivo.